Excelente polémica la que se desató a partir de mis últimos videos. Y por ahí surgió un tema especialmente que me llamó la atención y es que no existen las infecciones asintomáticas. Bueno, eso es algo que es absolutamente falso, no sé en dónde habrán escuchado eso, pero existen muchísimos ejemplos de infecciones asintomáticas. Una de las más conocidas es justamente la del VIH. No es lo mismo VIH que SIDA. El SIDA es la consecuencia clínica de la infección por el VIH. Pero tan existen las personas que pueden tener una enfermedad asintomática, que existen lo que se llaman los progresores lentos, que pueden tomar hasta 20 años antes de desarrollar SIDA. Así que también puede suceder con, por ejemplo, la hepatitis B, la hepatitis C, que puede pasar muchos años antes de que haya manifestaciones, o incluso no nada más con los virus, también con bacterias, como el portador asintomático de Salmonella, o incluso personas que tienen solitaria y nos enteran. Lo importante es no confundirse con infección, colonización y contaminación. La contaminación básicamente se debe a que no se hace uso correcto de las técnicas para el aislamiento de gérmenes, microorganismos, como puede ser cuando se hace un exudado, cuando se hace un raspado, o algún procesamiento de un cultivo. Entonces eso es un tema de laboratorio y de la técnica. La infección es cuando hay una respuesta en el hospedador, o sea, cuando entra a nosotros, se produce una respuesta inmunológica, la cual puede ser buena o poco efectiva, y no siempre se asocia a una respuesta clínica. Hay una gran cantidad de ejemplos, citomegalovirus, Epstein-Barr, incluso clamidia. Por ejemplo, clamidia es una de las causas más frecuentes de esterilidad, y en las mujeres, 80% puede ser completamente asintomático. Y infección de transmisión sexual. O, bueno, hay una gran cantidad de ejemplos. Colonización, son por microorganismos, de hecho, nos ayudan. Si te basas en la información de fuentes que tienen más de 20 o 50 años de no actualizarse, pues vas a tener la noción de que no existen las infecciones asintomáticas. Pero esto es absolutamente falso. Inclusive, con el COVID-19, ya está claramente documentado que los contactos cercanos de pacientes que han sido sintomáticos, e inclusive se han puesto graves, pueden ser asintomáticos completamente, no tienen ni una sola manifestación, vaya, que ellos detecten, pero si se les hace una radiografía o una tomografía de su tórax, pueden verse cambios inflamatorios pulmonares, sin eso incluso repercutir notablemente en su función respiratoria. Por eso es tan importante tener siempre el oxímetro, porque puede, de hecho, ser silente, más o menos, en un 10 a 20% de los pacientes, el fenómeno que se conoce como hipoxemia, es decir, la disminución de la oxigenación. Así que, aguas con estos chismes. El defecto placebo es tan potente que es capaz de disminuir hasta un 30% la presencia de dolor, incluso inflamación, y algunos otros parámetros clínicos y bioquímicos. Tan es así que todos los fármacos prácticamente que existen hoy en día en el mercado se han comparado contra placebo. Y, de hecho, hay algo bastante interesante e intrigante aquí. Existe el placebo para el paciente y el placebo para el médico. Uno de los mejores ejemplos es el uso de antibióticos en infecciones respiratorias agudas. 85% de estas infecciones son causadas por virus. Los antibióticos no tienen nada que hacer. Existen ciertos antibióticos que anecdóticamente pueden tener alguna función en el material genético de los virus, pero no se ha demostrado esto realmente, prácticamente nunca, en pacientes. O sea, in vivo, in vitro, nada más. Así que, ¿por qué se usan los antibióticos? Y cosas como esta, este es el dióxido de cloro. ¿A que eso no te lo sabías, eh? ¡Abusado!